hola qué tal mis amados hermanos y amigos una bendición grande es cada vez que podemos estar con ustedes estamos conduciendo bajo lluvia no obstante lo creí necesario de hablar un rato con cada uno de ustedes les bendigo salón gracia paz y prosperidad qué bueno es habitar los hermanos juntos en armonía damos gracias a dios por la intercesora ministro mayra marmolejos le bendecimos en verdad una mujer de oración muchas de las cosas que suceden muchas veces no sabemos que es porque alguien está orando con nosotros y bajo promesa del altísimo dios lo que pedimos es considerado en el cielo y allí naturalmente está la fuerza la fuerza y el poder y damos honra y gloria a dios por las oraciones que suben diariamente yo soy muy afortunado que el señor nos ha dado un equipo bajo su gracia un equipo que siempre ahora amén gracias a dios por la esposa que me ha dado una mujer de oración la pastora kenia ella nos levantamos tempranito a orar y ya estas horas del día estamos haciendo cosas entonces hoy salimos hacia por san lucy para que ustedes oren ahí a predicar por tres días y salimos en breve hoy hacia la casa ahora estaba haciendo unos mandaditos necesarios por aquí para el cuidado de la casa pero pensando en ustedes y en esta lluvia que está cayendo pensé en un mensaje que dios me dio hace muchos años y recuerdo como si fuera hoy que estuve en una iglesia en un viaje que hice como preparación a una campaña gloriosa en mi pueblo natal san pedro de macorís y estuve allí en esa iglesia gloriosa que pastoreaba para entonces mi amigo el pastor víctor harvis y el señor me dijo háblale a esta gente del avivamiento que viene y el tema fue se oye la lluvia y todavía estoy predicando sobre este poderoso avivamiento y de vez en cuando el señor me inquieta y me dice dile a mi pueblo que se oye la lluvia se oye la lluvia se oye la lluvia se oye la lluvia de este poderoso avivamiento se oye la lluvia gracias damos lisset bless you always with us i bless you cada uno de ustedes que está conmigo tal vez no pueda ver todos los nombres rapidito pero cada uno de ustedes es importante evelyn gómez gracias amén y todos ustedes que están conmigo les bendigo estén atentos porque hay una revelación aquí sobre este poderoso avivamiento que sabemos que nadie lo va a detener mira las pandemias no van a detener este avivamiento a los rumores de guerra terremotos no van a detener este avivamiento porque esta tierra le pertenece al dios del cielo a elohim en el principio creó dios los cielos y la tierra y hoy aunque estamos un poco apresurados se me ocurrió hablar con ustedes de este poderoso avivamiento este poderosísimo avivamiento tengo un pastor muy amigo de cerca llamado Rodney Howard Brown que pronto cumplirá quinientos días quinientos días de servicio no ha parado todas las noches todos los días quinientos días o sea más de un año ya de servicios o sea que en esa iglesia hay un poderoso avivamiento y bless a Paul Lenley he's with us right now Paul God bless you Bárbara Blanco te bendecimos y este hombre de dios el pastor Rodney vino aquí de África del sur con 87 dólares en el 1987 con 300 dólares en el bolsillo y ya para el 1999 estaba alquilando el Madison Square Garden por 24 noches allí en esa actividad los preparativos para esa actividad ya a finales del 98 fue donde tuve contacto con su ministerio y luego con él esto fue en verdad glorioso y me abrió los ojos al mundo espiritual porque este es un hombre de avivamiento así como Charles Finney como los grandes hombres de dios humildes que experimentaron este toque de dios y este avivamiento así también el pastor Rodney y cuando lo conocí que le dije que yo oía la lluvia él empezó a reírse a carcajadas y él dijo yo oigo esa lluvia todos los días oigo esa lluvia todas las noches y hermanos la verdad del caso es que él ha vivido en un eterno avivamiento desde hace mucho tiempo el doctor Rodney indiscutiblemente es un hombre de dios que admiro tanto porque aunque llegó aquí sin recursos con tres hijos dos muchachas y su hijo Kenneth déjeme decirle su esposa Donica él no se echó atrás claro que sufrió muchísimas necesidades pero vino un irrumpir en su vida y el señor lo ha llevado al mundo entero predicando este glorioso avivamiento y ahora mismo yo sé que le está escuchando esa lluvia yo escucho la lluvia y uno diría pero cuáles son los elementos bueno hay tres elementos que son número uno oración sin oración no hay nada si oración número dos visión hay que tener visión voy a explicar esto y número tres y más importante convicción convicción en lo que dios dice porque lo que dios promete eso es lo que se va a cumplir muchas gracias por darle like a este mensaje yo estoy aquí por ustedes y para ustedes de parte de dios y no me voy a cansar de declarar que jesucristo es el señor no me voy a cansar de declarar que el vino nuevo va a superar al añejo vienen cosas mayores prepárense hermanos vienen cosas mayores mayores y lo que estoy oyendo en esta lluvia en este aguacero torrencial es que el señor descenderá si el espíritu de dios descenderá así como en el libro de los hechos y se va a meter en las casas en los templos en los lugares públicos y veremos gente en los supermercados en las tiendas de ropa en los almacenes brincar saltar orando y hablando cantando en lenguas conduciendo guiando así como lo estoy haciendo yo y vamos a recibir ese toque claro que tenemos el espíritu de dios pero yo estoy hablando de algo mayor que viene de algo mayor que se aproxima prepárate porque se oye una lluvia que viene que nada ni nadie la detiene se oye el sonido de un aguacero de una lluvia torrencial yo siempre repito que cuando elías vino delante del rey acá él le dijo vive y va dios de israel en cuya presencia estoy que no habrá lluvia ni rocío en estos años sino por mi palabra y esa palabra lluvia ahí es mata y no hubo lluvia regular no hubo ni rocío por la palabra pero ahora él envía a su siervo al punto más alto al ceniz allá arriba del monte carmelo carmelo yo he estado allá cuatro veces y déjeme decirle no es un monte muy alto pero él le dijo sube al monte porque de allí se ve el valle de hinón se ve el mar mediterráneo se ve muchísimas cosas preciosas que no se veían de donde estaba elías y él le dijo ve a ver si tú qué es lo que tú ves allá esto es visión y el siervo regresa pero el profeta de dios que tiene convicción de que ya dios había prometido que terminaría la sequía muy pronto le dice sube y él sube la séptima vez y regresa diciendo yo veo yo veo esto es visión yo veo una nube como el tamaño de la mano de un hombre oh aleluya hay que tener visión para ver este avivamiento y hay que orar para gozarse en saber yo cada vez que oro yo sé porque sé porque sé esto es convicción de que este avivamiento viene y nada ni nadie lo detiene nada ni nadie lo detiene gloria a dios nada ni nadie lo detiene y cuando regrese el siervo que le dice esto al profeta ya era casi muy tarde oscureció se nubló el cielo empezaron todas las señales de la lluvia que yo estoy viendo ahora mismo estoy hablando de la lluvia del avivamiento que estoy hablando y lo veo tan claro en esta convicción que yo te puedo profetizar a ti que el pueblo de dios gozará el pueblo de dios gozará de que millares de personas van a estar tocando las puertas de los templos van a querer que los templos no cierren porque será su único sosiego porque lo que estará ocurriendo fuera si lo que estará ocurriendo fuera será devastador va a haber muerte guerras ciclones terremotos pero dentro de los templos o donde quiera que se esté adorando a dios va a haber paz va a haber gozo aleluya bueno el que haya recibido este don de hablar en otras lenguas mire empiece a orar en otras lenguas que se va a edificar empiece a cantar en otras lenguas que usted se va a empoderar empiece a hablar en otras lenguas y le llegará un momento glorioso a su vida yo estoy contentísimo oh si denle share a este mensaje envíen estrellas denle like comparte este mensaje con su gente para que se animen también porque se oye el sonido de una lluvia que viene se oye el sonido de esa lluvia venidera se oye el sonido de esa lluvia torrencial aleluya y ya el ser cristiano no va a causar más vergüenza porque yo no me avergüenzo del evangelio porque el poder de Dios y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin siempre mi esposa y yo hablamos de esa mujer de Dios Mayra Marmolejos que tiene un espíritu de oración como yo no he visto un espíritu de oración que eso es orando de día y de noche y es así esta mujer desde que la conozco desde el 1990 yo sé que antes pero yo la conocí en el 90 siendo una mujer joven todavía y la mujer oraba y oraba y a mí se me dijo esa es una mujer de oración profética y así mismo ha sido y doy gracias lo contamos como un gran privilegio que Mayra sea parte de este equipo de atalayas con esas atalayas gloriosas que Dios tiene para con nosotros es algo glorioso doy gracias a Dios a ese taxista que me dejó pasar que bueno estoy contento porque estoy hablando con ustedes y sé porque sé que así como está cayendo esta lluvia yo no sé si está cayendo en el lugar donde tú estás pero ahora mismo está cayendo una lluvia esta lluvia que yo hablo será mayor esta lluvia que yo hago que yo oigo será algo sin igual aleluya oh gloria el nombre de Dios gloria a Dios una lluvia torrencial como ninguna otra doy gracias a Dios y bendigo en el nombre de Jesús que bonito es el Señor pues si tres elementos oración orar sin cesar no se canse usted de orar esto es orando de día y de noche orando todo el tiempo hay que orar sin cesar esto es todos los días si ore oren todo el tiempo ore por las mañanas como Jesús antes que salga el sol ore toda la noche como oraba Jesús y segundo segundo lloro que el Señor abra tus ojos para que tú veas abre sus ojos Señor abre sus ojos abre sus ojos para que vea es algo grande y en todo esto guardemos la fe sin fe es imposible agradar a Dios guardemos esta fe porque este avivamiento viene hay que tener convicción no importa lo que esté diciendo el hombre no importa lo que estén diciendo las noticias no importa lo que estén profetizando los falsos profetas este avivamiento viene y no se detiene este poderoso avivamiento de Dios gloria al nombre del Señor aleluya Dios es bueno gloria al Señor damos gloria a nuestro Dios bueno mis hermanos ustedes sigan adelante damos gloria a nuestro Dios en este momento se oye el sonido de una lluvia torrencial se oye ese sonido grande no se detengan ustedes de orar de dar gracias al Señor bendigo a cada uno de ustedes recuerden oración visión y convicción estos son los tres elementos tres elementos poderosos bueno he llegado a este lugar de destino ahora me despido y la próxima vez que nos veamos estaremos transmitiendo desde Port St. Lucie la bendición de Dios sobre cada uno de ustedes en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo gracias por esas estrellas gracias a Bárbara estrella brillante te bendigo Vicky Cabasa todos ustedes que han estado conmigo Joaquina Luna que bendición y doy gracias ahora que veo a Joaquina que ustedes han continuado apoyando estos lives enviando su ofrenda amén damos gracias a Dios por ustedes hay que seguir hacia adelante bendecimos Arelis te bendecimos en el nombre de Jesús gracias por Yulisa Ana Lugo amén Dios es bueno le bendecimos amén se oye el sonido de una lluvia poderosa gracias Jesús